Mi amor es perverso, no ha tenido piedad al lastimar, al enloquecerme ni al llenarme de rabia irracional. No le importaron mis lágrimas, ni hacer silencio ante mis preguntas fundamentales. Lo ataqué con historias y reclamos miserables, con golpes en la cara, con desplantes callejeros, desplantes en su cama. Él ha pasado hundiéndose en la cara, mirándose los dedos a los pies, yéndose y dejándome en medio de la fiesta, en frente de todos. He llorado y alucinado, él cree que no importa. Las llamas de mis manos han transcrito su piel. Verme feliz lo perturba, y verlo perturbado es mí. Mi gran amor es perverso, y no está solo. Mi amor es perverso, mi gran amor es perverso. La rima es perverso, mi gran amor es perverso, y no está solo. Gracias.